Buenas tardes Don, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Qué es lo que vende? Dulcecitos hermanito Bombones, cacahuones ¿Cuánto genera usted al día más o menos? Pues, la mera verdad no mucho ¿No mucho? Dos cincuenta ¿Cuánto le falta por vender hoy? Mande Ahí ponle ahí por el señor Pero ¿cuánto te falta por vender hoy? Pues, será uno de los cincuenta Mira ¿Cuánto es lo que tienes aquí? Pues, ahí como unos trescientos cincuenta Por ahí más o menos Pero a veces no lo entiendo No era verdad ahorita no ha ganado ¿Qué es lo que te pasó? Un accidente Tener hotel, yo voy a carro No era verdad Soy artesano pero no tengo Ahora sí, sí, recursos para Poder trabajar mi trabajo Estoy artesano, me gusta trabajar Mira Te voy a comprar todos Te voy a comprar todos Y se los vamos a regalar a la gente Y yo lo hago porque Dios a mí me ha bendecido muchísimo Dios le bendice Te voy a comprar todos, te voy a dar quinientos pesos Por todos Y se lo vamos a regalar a la gente ¿Y sabes por qué lo hago? Porque Dios conmigo ha sido muy bueno ¿Ok? Si alguien quiere agarrar al señor Se lo vamos a regalar Yo se lo voy a comprar a todos al señor Si alguien quiere agarrar al señor Son gratis Se los voy a comprar a todos al señor Gracias, es la bendiga Y si no, se lo regala a toda la gente ¿Ok? Sí, es la bendiga Y si Dios te bendiga ¿Ok? Échale ganas Si alguien, algún niño, alguien que lo quiera Se lo regalas ¿Eh? Que es mi mamá Yo le he comprado a la hija Pero yo no se los compro Yo le doy Gracias Él que los venda Échale ganas Como mamá Sí Dios te bendiga ¿Por qué no puede caminar? Muchas gracias Si alguien los quiere, se los regalas Si no, tú los revendes A todos los niños ¿Ok? Que Dios te bendiga Ahí regálenselos a los niños Si no, revéndelos Yo se los regalo a usted Que Dios me lo bendiga